Buenas noches. Soy Jorge Benito y en esta meditación voy a guiarte hacia un sueño profundo y reparador. Tú solamente tienes que relajarte y dejarte llevar por mi voz. Ahora quiero invitarte a que respires tranquilamente a tu propio ritmo, tratando de llevar el aire hacia tu barriga. La respiración abdominal envía una señal de calma a tu sistema nervioso y le indica que es el momento de relajarte y descansar. Así que mi recomendación es que inhales por la nariz y en es tu vientre de aire y exhales por la nariz o por la boca, como tú prefieras. Inhala por tu nariz, llena tu abdomen de aire y exhala. Eso es. Deja que tu cuerpo, acostado cómodamente, respire siguiendo su propia cadencia, sin forzar nada, sin prisa. Inhala y exhala. Una respiración da paso a otra y tú permites que suceda de forma natural. Siente el suave movimiento de tu respiración, acunando tu cuerpo amablemente. Eso es. Aquí y ahora solo hay aliento. Déjate transportar por tu respiración. Con cada exhalación, siente cómo tu cuerpo se va asentando en tu colchón, relajándose más y más. Vamos a dejar marchar ahora toda esa tensión que cargas después de tus actividades diarias. Lleva tu atención ahora a tu rostro. Y suelta la tensión. Relaja tu ceño. Tus párpados. Tus sienes. Tus pómulos. Tus párpados. Tus párpados. Tus párpados. Suelta. Afloja. Deja marchar la tensión mientras tu cuerpo sigue respirando sosegadamente. Ahora enfócate en tus hombros y tu cuello. Estas regiones suelen acumular mucha tensión muscular. Suéltalas, deja marchar tu tensión ahora, relájate, respira. Se consciente ahora de tus brazos, que reposan sobre tu colchón o sobre tu cuerpo. Si notas rigidez en alguna parte de tus brazos, déjala marchar ahora. Libérate de cualquier tensión. Relájate. Tus brazos están relajados. Sigue respirando. Déjate mecer por tu respiración. Lleva tu atención a tu abdomen, que se expande y se contrae al ritmo de tu respiración. Solamente observa ese movimiento. Permite que sea como es. La inhalación da paso a la exhalación en una danza perfecta que te va sumiendo en una profunda relajación. Inhala y exhala. Ahora nota tu espalda apoyada cómodamente sobre tu colchón. Y voy a pedirte que imagines lo siguiente. Cuando inhalas, una luz sanadora asciende por el interior de tu columna, desde tu pelvis hasta tu cuello. Y cuando exhalas, esa luz desciende desde tu pelvis de nuevo. Al inhalar, la luz asciende en tu interior y al exhalar, la luz desciende. Puede que notes un agradable cosquilleo en tu espalda a medida que respiras y esta luz te acaricia internamente. Muy bien. Ahora centra tu atención en tus piernas, cómodamente estiradas. Y si hay alguna parte de tus piernas que se mantiene tensa, suéltala ahora. Tus piernas están relajadas. Punto atención ahora en tus pies. Ahora permite que se liberen de cualquier tensión. Si los no estás tensos, suéltalos. Aflójalos. Tus pies están relajados. Todo tu cuerpo está ahora profundamente relajado. No hay rastro de tensión. Respira. 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 No hay nada que hacer. Ningún lugar al que ir. No hay nada que hacer. Ningún lugar al que ir. mañana será otro día y surja lo que surja, tú vas a saber lidiar sabiamente con lo que sea que surge por eso aquí y ahora puedes permitirte soltar las preocupaciones y sumergirte en la quietud de este momento siente esta serenidad esta calma todo tu cuerpo respirando este momento es perfecto tal y como es no le falta nada no le sobra nada inhala y exhala y exhala duerme Descansa. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces sueños.